¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Cocinando con Superunito Josh, el día de hoy vamos a hacer una hogaza de pan francés, este es el pan más sencillo y si lo comparamos con el pan del video anterior, esperamos que esta vez sí me salga, en el video anterior, como pudieron observar, pues no quedó tan bonito, ¿por qué? porque me hacían falta estos huecitos, porque yo había utilizado esto, todo el mundo conoce esto, el famoso royal, pero según yo se espera para hacer pan, pero aquí nada más dice, es polvo para hornear y este sí es el levadura, esta es levadura y esto es solo bicarbonato de sodio, se supone que la levadura está viva y el bicarbonato de sodio, pues no, así que les vamos a listar para esta receta, levadura, ¿entendés? tres y un cuarto de taza de harina común, una cucharadita y media de sal y agua, y ya vamos a necesitar nada más, este, una taza y un cuarto, ¿no? según yo, una taza y un cuarto de agua, así que vamos a hacerlo. y disculparán ese martilleo que mi vecino se pone ahí a trabajar, aquí como vemos ya tiene el agua, este es mi control para... vamos a ponerlo en el orden, primero va el agua, después va la sal, la esparcimos, ponemos la sal, después va la harina común, en este caso, para poner la harina, vamos a depositarla poco a poquito. como ya saben, vamos a utilizar nuestra máquina para pan, de la marca Cuisinart, Cuisinart, ahí está. es más, vamos a ponerle un poco de royal, nada más para no desperdiciar el que ya habíamos comprado. de hecho ya está un poco duro, y vamos a ponerle, de nuestro, este, vamos a ponerle una, una cucharadita. este, no tiene verlo fácil, pero, abrimos, y vamos a ponerle una cucharadita, dice que es una cucharadita y un cuarto. si se dan cuenta, miren, es de otro color. ahí está la cucharadita y un cuarto. ahora vamos a proceder a nuestra máquina. la máquina, como ya saben, nada más la abrimos, colocamos nuestra, nuestro recipiente así, un poco inclinado, y lo giramos. eso es todo, lo cerramos. seleccionamos el programa, en este caso va a ser el programa número 2, que es francés. lo dejamos a la mitad, que es el pan. este se va a tardar 4 horas y 15 minutos, así que, el tamaño ya está ahí, y lo iniciamos. y ya inicia. ahí empieza, ya saben, le dejamos apretado este botón, y se prende la luz de adentro, y podemos ver cómo va revolviendo todos nuestros ingredientes. así que nos vemos dentro de 4 horas y 15 minutos, para ver si nuestro pan francés ya quedó. ahorita son como 6 y media, serían 6, 7, 8, 9, 10. a las 10, a las, como 10.40 ya va a estar nuestro pan para, listo para la cena. así que, nos vemos en el siguiente pip. ahora amigos, ya pasó un ratote, está en el, en la parte de elevando 2, aquí lo podemos ver por la ventanita, a ver si enfoca. ahí está, ahí lo podemos ver, como, por ejemplo aquí, aquí donde está ahorita la masa, y aquí, este otro nivel, había llegado ya la masa, en el primero tiempo que se le dio para elevarse. así que, nos faltan todavía 2 horas y media, para que esté nuestro pancito, esperemos que nos quede rico. y bueno, después de varias horas, ay perdón, ya quedó nuestro pan, ya probé un poquito esta de la costra, y si me quedó un poco salado, creo que en la receta debo de bajar la cantidad de sal, pero a ver, esta costra sabe rico. un pan está suavecito, mira, se ve, pues a ver qué tal quedó. pues bueno chicos, así queda nuestro pan, después de dejarlo enfriar. queda como, no sé, pero mira, así se esponjó, se ve que está esponjadito, yo creo que lo vamos a cortar así, aunque aquí le puse a jonjolí, y que, pues no sé, aquí ya ven, quedó esponjadito, pues ya, después de muchas horas, yo creo que, según el manual, las recetas, yo estoy haciendo el de libre y media, yo creo que tengo que hacer el de 2 libras, para que quede más grande, igual este fue el dorado blanco, quedó rico, un poco salado, pero rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!